Buenas tardes, niños. Estamos en nuestra clase de lenguaje, nuestra clase número 70, en donde el objetivo de la clase de hoy es leer independientemente y comprender textos no literarios. Estamos trabajando específicamente con el texto noticia, ¿ya? Estamos en clase de cierre, por lo tanto, ustedes comienzan solitos, ¿cierto? Realizando el material, revisando y realizando las actividades planteadas que les deja la MIS para esta clase. Abrimos nuestro cuadernillo. Abrimos nuestro cuadernillo. En la página 34. Y preparamos nuestra lectura. Ya, chicos, vamos viendo entonces. Dice, observa el texto de las siguientes páginas y lee su título. ¿Qué tipo de texto es? Escribelo a continuación. ¿Qué texto es el que vamos a leer? Una nueva especie de rana. Una nueva especie de rana. Una, no, a ver, 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 niños, niños. No, ¿están diciendo de qué se trata? Me están preguntando qué tipo de texto es. Allá en una nueva especie de rana. ¿Qué tipo de texto es? Una noticia. Una noticia. Una noticia. Vamos con la número dos. Dice, ¿cuál es el propósito de este tipo de texto? Informar hechos actuales de interés público. La ANIS. Muy bien. Informar hechos actuales de interés público. Muy bien. Vamos con la tres. Dice, ¿cómo son las ranas que conoces? ¿Tú sabes un poco de qué se va a tratar? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Venenosa. Yo solo conozco la rana verde, no, mamá. Son verdes. Son verdes. Son verdes. Son verdes. Son verdes. Son verdes. Yo conozco una rana que tiene ojos azules, piel verde y patitas rojitas. O sea, ojos. Entonces, la mayoría dice que son verdes, ¿cierto? Son verdes. ¿Algo más que te da? Ojos. Ojos rojos con muslas negras. Ojos rojos. ¿Eso? Sí. ¿Ojo más? Y patitas. Y patitas rojas. Bueno, aunque es un tipo. Un tipo. Patitas rojas. Y patitas rojas. Patitas rojas. Hay una rana que tiene patitas rojas. Bueno, ahí cada uno coloca lo que es ave de la rana, ¿cierto? A grandes rasgos. Eso puede ser como lo común entre todos ustedes, ¿no? Es muy linda, me enamoré. Vamos entonces con la número cuatro. Dice, ¿cómo te imaginas la nueva especie de rana que ha sido descubierta? Haz una predicción. Sin haber leído el texto. ¿Qué imaginaban ustedes? ¿Cómo te imaginas la nueva especie de rana que ha sido descubierta? No podemos arreglarlo. Con el mismo tiempo. No podemos arreglarlo. ¿Qué iba a hacer con antenas? Así que tenía como una antena. ¿Ya? Iba a hacer como una antenita. Es como un. Con tantos de apiéis. Con tantos de apiéis. Está, Connie, a ver. Me imaginaba gordito. ¿Cómo? Gordito. Gordita. Gordita, gordito. Gordita, vamos a la rana, ¿ya? De color diferente. ¿Patricio? De color diferente. De color diferente, ¿ya? Yo mismo. No me digan yo porque no los veo. Lucas. Lucas. Que con su piel se puede camuflar. Con una piel para camuflarse. No sabemos de qué se trata. Esto es predicción, sin haber leído el texto todavía. Yo, Miss, la Aurora. ¿Aurora? Yo me la imagino venenosa. Venenosa. ¿Y a Miss? Amparo. Que es de la tierra. Y no de agua como una... Ah, de tierra, no de agua, ya, perfecto. Ahí podemos echar a volar nuestra imaginación. Vamos con la siguiente. Dice, observa los siguientes titulares. Se subasta el auto original de La Pantera Rosa. Subasta, subasta en cómics de Batman, saxofón de Lisa Simpson ofrecido en subasta. ¿Qué crees que significa subasta? Yo, Miss, con Santa Javieres. ¿Otra persona? A ver, Santiago. A ver, Santiago. ¿Santiago? Una subasta es como dar un objeto y el que ofrezca más bien lo puede ser yo. Sí, eso a mí me iba a decir. 27. Lo ande. No, no, está bien. Yo creo que es un tipo de oferta. Sí, yo creo que va a tener otra cosa. Eso, eso. Va. Yo creo que es un día. Yo creo que él como que toques un lápiz y lo vas a vender y el que más paga, por ejemplo, por decir, que paga 20.000, gana. Ya, lo mismo que dijo Santiago. Lo mismo que dijo Santiago. Patricio, ¿qué dijo usted? Algo de, algo dijo. Yo creo que es como un tipo de oferta. Ya, un tipo de oferta. Ahí hay otra respuesta. ¿Alguien dice otra cosa que quiere agregar? A ver. Vender, 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 ya. ¿Quién dice otra cosa? Amanda. Amanda, catalán, se renueva. Renovar. Ya, ¿alguien más quiere decir otra cosa? Renato parece que también quería decir algo, ¿no? No, Miss. Ahí está. Ya. Vamos entonces. Vamos a leer. Ya, ¿quién va a leer esta vez? Yo, Miss. Yo, Miss. Yo, Miss. Ya. Parte Connie, entonces. Parte Connie, titular. ¿A dónde? Ah, y la bajada. Ya está intenso. Después, Santiago. Yo Miss, el Lucas. Santiago, el primer párrafo. Sí, después, después, el Lucas. Yo, el Elzo. Niño, vos. Otra persona que no haya leído ayer. Santiago va a leer la primera estrofa, el primer párrafo. ¿Quién va a leer el segundo párrafo? Renato. Niño. No, por mí se me ha dicho la mamá que no hay. No, mi gente. Ya. ¿Le dijeron tres? Es que yo no veo, Amparo, el libro en este momento. ¿Quién me dijeron tres? ¿Quiénes tres dijeron yo? No sé. Yo, Miss. Mateo, espera. Ya, ya, ya. Damián. Damián León va a leer el siguiente párrafo. Yo, Matías Gamboa. Matías Gamboa, lee el siguiente párrafo. Renato Huerta, lee el siguiente párrafo. Antonia Arriagada, lee el siguiente. Vamos, entonces. Comenzamos con... En Parque Nacional de Bolivia, hay una nueva especie de rana. La rana mide entre 3 y 4 centímetros de largo, tiene manchos en la parte superior de la cabeza y el interior de los músculos de un color naranja intenso. Bien. ¿Qué han seguido? Ni yo. Vamos. Una expedición científica boliviana halló una nueva especie de rana en el Parque Nacional Madiv, al oeste del país, y estudia si subastará su nombre para reunir fondos que la permitan seguir haciendo su trabajo. Informó hoy una fuente oficial. Bien. La directora del Museo de Historia Natural de Bolivia, Fabiana Mendes, dijo hoy a Efe que James apareció un... A mí me trago mucho, ¿no? Vamos. James apareció, ahí vamos. Y Mauricio Ocampo, los expertos que descubrieron la rana y investigaron durante dos meses para confirmar que se tratara de una especie hasta ahora desconocida para la ciencia en el mundo. Muy bien. ¿Se sigue? ¿Que no la había dicho en Damián? ¿Damián? ¿No está Damián? Magdalena, ¿puedes seguir, por favor? Magdalena, ¿qué vamos a hacer? Ok. ¿Alguien? El cuerpo. El cuerpo de la rana. El cuerpo de la rana mide entre 3 y 4 centímetros de largo. Tiene la parte interna de los muslos de un color naranja intenso y manchas en la zona superior de la cabeza en forma de letra W1. Explico Mendes. El nombre de la rana podría rendir homenaje a sus descubridores, pero también podría ser decidido una subasta internacional que permita conseguir dinero para apoyar las investigaciones sobre la especie. Gracias. Vamos, Renato. Ahora, no sabemos qué es lo que será. Se podría subastar el nombre y tener algo de fondos para investigar sobre esta especie. La directora del Museo Recordo, que hace unos 10 años, los investigadores en la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, se encontraron una nueva especie de monotití en el mismo parque Madili. Y se subastó el nuevo nombre de estos animales. Muy bien. Muy bien la lectura de los que leyeron hoy. Vamos entonces. Seguimos acá. Este primate se fue bautizado como Palacio de Oro después de que la empresa Golden Palace, Palacio de Oro en inglés, ganara la subasta con una oferta de 650 mil dólares. El grupo al que pertenece los científicos que realizaron el descubrimiento de la rana se denomina Identidad Madili, una institución patrocinada por la Red Boliviana de Biodiversidad y por el Viceministerio de Ciencias y Tecnología con el apoyo de la WCS que ha conseguido la mayoría de los fondos del proyecto. Esa reserva biológica de importancia mundial, cuyo nombre completo es Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madili, tiene un tamaño de 1,8 millones de hectáreas. Allá se han registrado 1,553 especies de vertebrados, pero ese número crecerá como fruto del trabajo de la expedición que está llegando a zonas antes inexploradas, dijo la investigadora. Ya, esta noticia es recuperada, dice, en septiembre del 2015 por www.emol, que es mi diario, el diario El Mercurio. Ya, de entonces, vamos acá, dice, vamos respondiendo. ¿Cuál es el hecho noticioso principal informado en el texto? La B, la B, la B. Descubre una especie de rana. Muy bien, la B, la B, la B. Eso es lo más importante, niños, ya escuché. Vamos con la 2. ¿Dónde se realizó el descubrimiento? En el parque más nacional, Madili, 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 Madili. La B, la B, la B, la B. Muy bien, número 3. ¿Qué información expresada en el texto se puede confirmar al observar la fotografía? Una rana roja. Una rana roja. Las características de la rana. ¿Cómo? Eso, muy bien. Las características. Ay, no puedo escribir. Una rana roja con un poquito de naranja y buscada. Entonces, ¿se puede confirmar que es una rana roja? Una rana roja. Una rana roja, pero con un poquito de naranjo. Sí, es como anaranjada en realidad. Naranjo intenso. Es una, se puede confirmar que es una rana anaranjada. Anaranjada intenso. Anaranjada intenso. Ok. Estamos. ¿Vamos bien, niños? Sí, mis. Vamos a la siguiente, entonces. ¿Hasta qué página es, chicos? Confírmenme. Hasta la página 37. Hasta la página 37. Hasta la página 37. Ok, dice. ¿Por qué es posible que aumente el número de especies registradas en el Parque Nacional Madidi? Porque se explotan zonas desconocidas. Porque se explotan zonas desconocidas. Porque se explotan zonas desconocidas. Se explotan zonas desconocidas. La B. Y la C. La C. La C. La D. La D. La D. La C. La D. Dice, vamos. Dice que se van a explotar zonas desconocidas. Es una pregunta implícita. Exacto. Ahí dice, mire. En el último párrafo dice. Allá se han registrado 1.553 especies de vertebrados, pero ese número crecerá como fruto del trabajo de la expedición que está llegando a zonas antes inexploradas. Por eso va a crecer. Para explorarán zonas desconocidas. Exactamente. Explorarán. Número 5. ¿Quién o quiénes realizaron el descubrimiento que se informa en la noticia? James Aparicio y Mauricio Ocampo. La B. La B. La B. Vamos. Número 6. ¿Con qué objeto se menciona en el texto el Monotiti, Palacio de Oro? Para dar un objeto. Para dar un objeto. La B. La B. La B. La B. Muy bien. Muy bien. B. La B. Y entonces, dice, imagina que usas tus ahorros para participar en la subasta del nombre de la rana recién descubierta. Escribe una nota al museo explicando tu intención, cuánto dinero ofreces y el nombre que le darías al animal. A ver, quiero saberlo. Ya, a ver, Connie. Quiero... Quiero ponerle el nombre. Me ofrezco de 16.000. El nombre que le pongo es ranitis porque me gusta mucho la rana. Muy bien. ¿Qué más? Yo mis amparo. Vamos, amparo. Quiero yo... Ya, vamos. Quiero yo ponerle el nombre una rana. Y ofrezco 4.000 millones. ¡Uh! Sí. El nombre que propongo es Raegipto. ¿Por qué? Por la rana y que me parece a Egipto. Ya, muy bien. ¡Luis! 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 ¿Qué nombre le propone? No está, Luis. ¡Antonia! ¡Luis! Ok, Luis. Yo quiero ponerle el nombre y ofrezco 25.000. El nombre que le pondría sería ya Ristis. Porque me encanta, porque me da mucha curiosidad y me gusta, me gusta la rana. Ya, bien. ¡Justine! ¡Sí, yo! ¡Justine! ¡Sí, yo después! Yo después de Matías, la voz. ¡Sí, ya! Yo quiero una rana y ofrezco 2 millones completos. Ya. El nombre que le pongo. El nombre que propongo es... ...roja. La rana rojiza. ¡Yo mismo! ¿Por qué? Porque es de color rojo y entre naranja. Pero se ve más rojo. Ya, bien. ¡Amanda! Yo quiero ponerle el nombre y ofrezco 40.000. Y el nombre que propongo es la rana... ...tú. Sí, la rana... ...porque es un lindo nombre y combina. Sí, ¿verdad? ¡Mijo! Perdona, a ti. ¡Mijo! Yo quiero... Yo, Miss. Emma. Yo. Yo, Patricio. Yo, Patricio. Yo... Yo, ¿por qué se deduce a decir nuestros nombres? Yo, Patricio. Yo, Aurora. Yo, Emma. Yo, Patricio. Yo, Enzo. ¿Budo? Miss, yo. Sí, yo. Me metí a la boca. ¿Y la Miss por qué no habla? Tal vez. La Miss se quedó pegada. Sí. Sí, tal vez. La Miss se quedó pegada. No se escucha nada. No habla. No parpadea. ¡Ay! ¡Se fue! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡La Miss se quedó pegada! Tranquilitos. ¡Vamos, Dami! Por si eres dejo grabando. La Miss se quedó pegada. La Miss se quedó pegada. Chicos, no es necesario hacer todo este escándalo Porque la misa fue quizá Porque el internet se la acabó y quizá Pero no se murió Ya, pero no ¿Cómo? Cuando haremos la reunión Uno se va a unir la misa ahora Matías, ¿puedes dejarme de silenciar a todos, por favor? Nadie deja de silenciar lo que hace De verdad molesta De verdad molesta Si Matías está silenciando, silenciémoslo a ellos Ah, verdad Pero siempre está molestando ¿Cómo dejaremos de grabar? ¿Cómo dejaremos de grabar? Los pongan control de este Pongan Todos juntos Tranquilos Control de este Abre el micrófono Ay, Connie, ya, pues deja de hacer eso Molestó Oigan, esperemos la misma Déjenme en el tablo, si puso algo Constanza, para Constanza, para Ya, nunca más le va a poder prender Están grabando, acuérdense Sí, ya sabemos No puedes escuchar nada No vamos Ay, rayos Silencio en todos los micrófonos Ok No salimos, ¿no? Paren de hablar Hasta, bye el mundo se está yendo ¿qué pasa? el silencio a través de la silencio a ver rompimos el mil chicos sería mejor si hubiéramos listo debuje la pantalla la mil no dejó algún mensaje eso mismo dije yo pero todo el tanto escándalo que había ok vamos vamos a revisar no no hay nada no hay nada rompimos el mil aquí están de no puedo que haya ya pues haya reiniciado el computador no Constanza no Constanza no ¿sabes qué? Constanza deja de presentar ya la misma más eso gracias ya Constanza ok gracias Ana ¿quién está escuchando música? porque a cualquier momento puede llegar la luz puede decir ¿qué está pasando acá? o sea o puede que nos venga y que nos haga otro hermano o puede que se nos pase la hora y nuestro papá nos diga que nos tenemos que ir silenciar por favor de verdad cuando Rami vuelva estará vacío ¿qué está pasando? escucha el teléfono está ahí ¿qué está pasando? mejor mejor le voy a escribir un mensaje le voy a poner el tablero le pongo Luis que le pasó y a ver si responde ah Ray me estoy volviendo rosa ya dejen de silenciar ya pues yo no hago ruido pues pero ahora si Amparo ¿cuál es la mis? ahí está escribiendo a mis ¿cuál es la mis? ¿cuál es la mis? ¿cómo te va a llegar? ¿cuál es la mis? no, 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 no no escribió nada la mis no, no no escribió nada ¿qué estás porque por el mí? igual se traía la pantalla sin hablar ¿cuál es la mis? esta misma ocasión una vez que la mis se fue pero fue no, se aposó 10.000 Ahora son las 10.43 Suponen que Ya 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 Parece que la misma Para ver lo que nosotros Sabemos mientras ella no está La misma después de Pero a lo mejor ahí vuelve o no No, pero ya revisamos En directo en YouTube Se imaginan que estamos en directo Y nosotros Todos los que me gustan Se les dio unos mensajes Unos por 5 minutos Escucha esta cosa No nos deja de mirar Esta cosa de grabando No nos deja de mirar El que no hable por mucho tiempo Gana Un local A ver Pero ya se prendió el micrófono Sí, eso es verdad Ya gritó Aleluya, aleluya, aleluya ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Sí, no, pero Grabando, estoy grabando Buenas Hola Debemos Digámosle por la mañana Digámosle por el que se ve que ya había terminado La clase Porque Porque Yo no me voy a quedar 20 minutos Ay, ya Dejemos de hablar por favor Es complicado, Patricio Nadie Ok, se lo voy a ver yo Es raro estar en silencio Nos vamos, nos quedamos Esperamos, no sé Conversemos Pero cómo vamos a conversar Mientras que esa cosa no está grabando Después la mis lo revisa Y dice, oye, estos niños se portaron No, recuerden lo del otro Igual es que ya se había terminado Escúchenme, por favor Aunque si lo suenan Ya bueno, pasó La Ayelenco La Ayelenco Se quedaron a hablar y estaba grabando el míster Dice que le escucho toda la grabación ¿Quién? Lo que hablaban No, la La Ayelenco, la Renata Estaban hablando un día en educación física Mientras la clase se estaba grabando Porque ya estaban solo las dos Pero entonces se estaba grabando Y ya hablaron cosas Me estoy aburriendo Por eso a mí me echaron ¿Se imaginan ¿Se imaginan si la mis se salió Solo para no vernos? Ah, no Se salió Por el problema de internet Porque como no se No hacía Pero la gente se ha grabado en la casa A mí me encantan Uy, que hacemos ruido Y nos decimos nosotros mismos Que no había mucho ayuda Al final terminamos ahora ¿Se imaginan si la mis se salió? Oye, estoy solo con algo Que no se salió No, no Me encantan Silencio ¿Qué no lo haces? Hay que hacerle la fuerza ¿La Ayelen está? ¿Puede callarse por favor? Un rato No No No, yo quiero presentar Fon, gracias Fon, ¿qué haces? Fon, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ah, rayos ¿Alguien sabe cómo va a tener la grabación? Solo la mis puede Solo la mis puede ¡Ay, increíble! No se puede presentar No, no se puede Imagínate que alguien le sale ¡Ay, rayos! ¡Rayos! ¡Ay, no! Me voy, me voy ¿Qué fue eso? A ver si les puede salir Detener No se puede salir No se puede salir No se puede salir No se puede salir Esta es la Yelen ¿Por qué hay ahí? Ya, chao Yo me tengo que ir Hasta la próxima Oye, no ¿Qué hay de la mis? Hay muy pocos ¿Ay, Yelen? ¿Estás ahí? No, bueno No estás ahí ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Llamis? ¿Llegó? ¡Llamis! ¡Para! 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 ¿Llamis? ¿Llegó? ¿Andés? ¿Estás ahí? ¿Qué es mi señor? Nos portamos como unos ángeles ¡Chau, Amparo! Y nos portamos como unos ángeles Es como unos ángeles